Oye, vamos a empezar con la información y vamos a empezar con María Ra, que en el portillo es decir... Mari Boquitas. Mari Boquitas. Y con su podcast, capítulo 20, ¿en qué vamos? Vamos en que señala a Gloria Trevi de abusadora. Y que precisamente, Rewind, se despide de Mari Boquitas. Dice que ya no. O sea, que hubo un momento en que ya Mari Boquitas, pues era la Mari, la del Sergio Andrade, Gloria Trevi. Y ella, pues es María Raquenel. Entonces, que ya no le dijeron así, o en algún momento pasó. Y entonces le pregunta a la otra María, y no extrañas a Mari, pues le dice, sí, cómo no. Pues es que fueron muchísimos años de estar ahí sometida y todo, pero pues era ella, era Mari. Pero yo también creo que a nivel marca es un error. Quitarse el Mari Boquita. Sí, por supuesto, porque pues ella finalmente no tenía la fama ni la popularidad de Gloria Trevi. No, pero yo creo que no es error, porque está Mari Boquitas inmediatamente te traslada a la cárcel, a la imagen de ellos tres. Pero de todos modos, es como cuando le cambiaron al Estadio Azteca el nombre, de todos modos la gente le va a seguir diciendo Mari Boquitas. Sí, pero el Estadio Azteca no tiene mala fama. Bueno, eso sí. Pero le seguirán diciendo Mari Boquitas. Ah, claro. Definitivamente. Pues es que está ella misma, se pone ahí en el podcast. Pues que si no, no sabes quién es. Pues sí. Esa es la realidad. O sea, uno ya se acostumbró y uno ya le agrega los dos nombres por lo mismo, ¿no? Para que la gente ubique. Pero bueno, en este podcast la llama, pues un poco abusadora, ¿no? Abusadora. A ver, cuéntame. Ah, bueno, es que narra el episodio que vimos en la serie de Gloria Trevi de la cárcel cuando se pelea con Gloria Trevi. Porque dice que al principio, pues sí, cuando llegó de Brasil era todo miel sobre ajuelas. Ay, amiga, mira, mijo, Ángel Gabriel, le di a tu tía Mari. Claro. Y que a ella le dio mucho gusto que le dijera a la tía Mari y que así, que le cargaba el niño y todo. Pero que le dijo, pues mira, yo estoy en esta celda y mi compañera se llama Liliana y tú vas a estar allá con otra. Y que ahí se dio cuenta de que las cosas ya jamás se iban a hacer igual. Dijo, ah, ya, hay una separación y es obvio. Ya había pasado bastante tiempo. La mente cambia en tan poquito tiempo. Y el pleito fue porque, pues, se fueron separando, separando. Y en algún momento, ah, pues lo que contamos de Libertad, ¿te acuerdas de Libertad Palomo? Sí. Que hizo una. Colecta. Hizo un show. Un show para una colecta. Un show para las varices de Mari Boquitas, María Raquenel, porque, pues, no tenía dinero. Pero fue muy poquita gente, muy poquita gente. Pero lo que se juntó, pues, se lo dio para unas inyecciones que necesitaba para que no le dolieran. Ok. El caso es que la Trevi, según dice Mari Boquitas, se burló de ella y le dijo, eres una estafadora. Eres una mentirosa. ¿Cómo se te ocurre? Pues, ni enferma estás. Y entonces que eso le prendió y que le dijo, tú me dices estafadora, tú me dices mentirosa. Tú que nunca me pagaste, todos los años que estuve ahí cantándote, cargándote las mochilas y todo. Y luego, aparte, te metiste con mi esposo. Jesús del cuarto bendito. O sea, con Sergio Andrade. Ajá. Estaba peleando el hombre. Es lo que dice ella. Ay, qué horror. Y entonces que la Trevi le dijo, pues, sí, porque tú me lo metiste por los ojos. Entonces, ella reflexiona treinta y tantos años después que Sergio Andrade, aún estando lejos en Brasil, todavía tenía ese poder sobre ellas de hacer que se pelearan por él. Entonces, pues, qué patética la situación. Yo siempre he dicho que el poder de este hombre ha sido el haberlas separado para siempre, el haberlas puesto como gallos de pelea para siempre. Porque hoy lo vemos a través de la serie y lo vemos a través del podcast y a través de entrevistas y testimonios. Ellas siguen divididas, siguen peleadas unas con otras. Y eso hace, eso al final de cuentas, hace que no exista una demanda colectiva. Exacto. Que no exista una sola versión, porque se culpan unas con otras, se reparten culpas. Y entonces, al no unirse, este hombre logró su cometido. Exacto. Estar libre. Y luego, por ejemplo, cuenta de que no sabía cómo tratar con el sexo masculino, lo cual se entiende, ¿no? Porque todo en su vida fue violencia desde pequeña. Pero entonces, pues, como que se emocionó ahí en la cárcel con un instructor de baile. Y entonces... ¿Yo lo dije aquí? Sí. Que en el primer beso, se dio un beso con él y él pensó que ella quería otra cosa, porque el beso fue como muy apasionado, porque pues no sabía, no sabía. Ajá. Ella, tratar con una relación. Y entonces, y que se moría de pena y no sé qué. Y lo irónico, según palabras de ella, es que me están acusando de depredadora sexual y me pongo roja por un beso. Ok. Era lo que no cabía en su cabeza, ¿no? Y entonces cuenta de otro romance que tuvo con un doctor, que él sí la trató muy bien y que se mandaban cartitas así muy bonitas. Que estaba casado. Estaba casado. ¿Eso no lo dijo? Ah, eso no lo dijo. Ok. Bueno, a lo mejor es otro. Pero entonces dice que se le mandaban cartitas y que en estas cartas ya no era, por favor, perdóname, te amo, te extraño, te voy a lavar el piso, te lavo el alma. Sí. Las que le mandabas... Me voy a comer la caja de vómito, cosas así. No, que estas eran cartas bonitas. Pues una persona normal. De un señor normal, exacto. Claro. Y bueno, cuenta. Y ahí se transformó. Ahora, volviendo al punto, me quiero ir un poquito a lo primero, a lo de Gloria. Pues un poco sí tienes razón. O sea, Mari. Mari. Porque efectivamente la cantante, o sea, entiendo que Gloria se deslinda, deslinda su responsabilidad, dice, ah, no, pues no, yo no podía porque ni a mí me pagaban y yo tenía acceso al dinero. Pero, pues sí, pero la artista al final del día fue ella, ¿no? Hoy cuántas denuncias no vemos de que fulana de tal no le pagó. Pero, no, pero ahí, pues también Gloria Trevi estaba muerta de hambre, tampoco recibía una paga. Sí, y a través de eso se deslinda de la responsabilidad. Esa parte la entiendo, pero al final en la práctica y en la lógica, lo que le estaba diciendo Mari, había razón. Pero lo que yo entiendo. O sea, las circunstancias. Es que ellas aceptaban, esa era su realidad. Sí, yo no te debato que sea su realidad. Yo no te debato que sea su realidad. Sí, me lo estás debatiendo. Pero, este, Gloria, sí era al final de cuentas responsable, Jesús. O sea, porque ya era un adulto que efectivamente a sus músicos, a su asistente, a su gente que no le pagaba, porque hoy es distinto. Hoy asumió esa responsabilidad que evadió, pero eso no necesariamente está, eso no es justificable. Por ejemplo, Rocio Van Kersam en el otro día, la oí que decía que a ella, su manager, que era su marido, le daba un dinerito, ¿no? Le daba un dinerito y ya con ese dinero, ella ya feliz, con eso pagaba la escuela de su hija, que no era del marido, ¿no? Era del primer matrimonio. Y entonces ella no se encargaba de todo lo demás. Ah, pero luego pagó las consecuencias, porque cuando pasó lo de Evita, de que hubo fraude, una de las demandadas era Rocio Van Kersam. O sea, es que por más que tú digas, no, es que pobrecita de mí, porque a mí nomás me daba, pues sí, nada más que, pues la ley es la ley y lo lógico es lo lógico. Ah, bueno, pues si nos vamos a la ley, pues entonces. Sí, ¿no? Sí, ella era totalmente responsable. Exacto. Mira, dice María Elena Sanle, pues yo le creo más a la Raquenel. Gloria, hasta ahora no ha dicho la verdad. Upsi. Ah, y luego aquí me aclara Gabi, dice Jesús, el doctor le dijo que estaba separado, aunque en la segunda parte del episodio habla de que cuando sale de la cárcel, Raquenel descubre que está casado y termina la relación. Ah, ahí está, mira, qué bien que lo dice. Es que en Estados Unidos van adelantados, ¿no? Sí, sí, porque acá estoy, estamos en la parte de la cárcel. En el 20. Aquí todavía no sale la cárcel. Sí, aquí todavía no sale la cárcel. Y el episodio se termina en que ya va a llegar Sergio. ¡Ay, Dios! Pero pues es necesario que llegue Sergio, porque si no, no iba a empezar el juicio. Como venían en combo. Claro. Entonces, pues no. Sí, porque se les buscaba a los tres. Y al mismo tiempo ya dice, ¡ay, va a llegar Sergio! ¿Vas a ver qué ando con este señor? Ok. O sea, todavía estaba encarcelada mentalmente, pero ya era mínimo, porque dice que ya en la cárcel pues se empezó a liberar. Se empezó a liberar, ¿no? Sí. ¡Qué curioso! Y luego, por ejemplo. ¿Qué forma tan absurda, pero al mismo tiempo real, de haberse separado en la cárcel? Cuenta un detalle muy pequeño, a lo mejor muy insignificante, pero que para ella fue increíble, que un día la Trevi le dice, Mari, vente a mi celda, vamos a ver películas. Ajá. Y que ella le dice, no, Gloria, no tengo ganas. Ajá. Voy a ir a la iglesia o algo así. Ok. Y entonces que internamente fue, ¡guau! Le dije no a algo que me pidió Gloria Trevi. Claro. En treinta y tantos años nunca lo había hecho. Ajá. Y eso fue para ella, así como que estoy cambiando. Sí, sí, ya no somos, este, ¿cómo se dice? O sea, mesas, ni vamos a hacer las mismas cosas. No, no, sus sirvientas. Claro, porque todo el tiempo hacían las mismas cosas, ¿no? Ajá. A ver qué dicen. Y cuenta detallitos así, muy, muy, pues. Muy precisos. De su mamá, de cómo la pasó en Chihuahua. Ok. La mal miraban, de que pedía trabajo y le decían, no, porque pues no queremos que nos relacionen con tu hija, ni con Gloria Trevi. A mí me contaron que la mamá, pues, tuvo que recurrir, no sé si lo cuenta ella, a vender, por ejemplo, zapatos de catálogo. Joyería de puerta en puerta. Sí, 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 tuvo que, pues, hacer lo que, lo que era posible para conseguir la alma. Para poder estar cerca de su hija. Pobre, la verdad, la señora. Sí, se la rifó la señora. Sí, bien. Y las que más se la rifaron fueron las familias. Ah, y luego que también la consuegra de Marlene Calderón, que vive en Chihuahua y vivía desde entonces, le dio un cuartito, vengase a dormir aquí. Ok. Y pero al tiempo le dijo, no, ¿sabe qué? Ya no, porque el licenciado, el abogado de Marlene nos dijo que no quería que nos relacionáramos nada con ustedes. Y entonces que ella le dijo, no te preocupes, mamá, mira, va a llegar un ángel y que sí, que los de la religión de ellos le ofrecieron un cuarto y que ahí vivió hasta que liberaron a Raquenel. Y hay un dato que no sé si lo pasaron en la serie de Gloria Trevi, que Gloria Trevi antes de Armando tenía un novio brasileño que la visitaba en la cárcel. No, se le fue ese pequeño detalle. Se le fue a la Trevi. Ah, pues que estaba entre él y que Armando le decía, ay, sí, pero no. O sea, que con Armando andaba como que sí, pero no. Ok. Y que andaba con un brasileño. Ah. Que venía desde allá, eh. Ah, caray. O sea, que sí. ¿Y por qué Gloria lo... Lo obvió? Lo oculta porque le da nomás el, ¿cómo se dice? Su crédito a Armando, ¿no? Sí, Armando. Pero pues a ver, pues ese hombre también se la jugó. Sí, pues venía de más lejos. Qué interesante dato. Y lo que dice en la Trevi, ¿no? Que Armando era, que le llevaba pastelitos, que le llevaba cabrito, pero a todas. Claro. Quería quedar bien con todas. Y lo logró. Y lo logró. Ya. Y luego, pues ya en el siguiente vamos a ver cómo llega Sergio y a ver qué pasa. A ver si es la misma versión de la Trevi, porque la Trevi nomás nos dio un pincelazo así. Gloria Trevi en la serie, ya en la última parte, casi no menciona a Sergio. Ni a Marí. No. Lo hizo así como a las carreras. Vámonos, vámonos. Y se enfoca mucho en Armando. Y en su mamá. En Armando. Ajá. Hasta se iba a casar con el brasileño, dice la Queen, mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y por qué no lo pone en la serie? Capaz que no viviría en México y hasta, no sé, si hubiera retirado viviría en Brasil. Pues sí. ¿Quién sabe? Pero debería ponerlo en la serie, ¿no? Yo creo que es parte de la honestidad. Pero ya pasó la serie. Es parte de la honestidad. Ya no se puede. La segunda parte. Pues sí. A lo mejor luego hace una película. Oye, yo creo que este caso. Musical estaría genial. Yo creo que este caso sí amerita una película hollywoodense. Porque es uno de los casos más impactantes y yo creo que irrepetible. Pues es que sí le diría quítate a la de Whitney Houston, por ejemplo, a la de él. Bien contada. Bien contada, claro. Bien contada, sin ser a modo, sin darle, o sea, y con un estudio psicológico bien fuerte a todos los personajes involucrados para poder entender de alguna manera qué sucedía y cómo era todo, ¿no? Porque siento que cada uno da una versión desde su perspectiva y entonces como que por eso la gente está tan confundida y un poco dividida, ¿no? Porque sí hay una división. Pero sí coinciden mucho la Trevi y María en algunas cosillas, pues, como que dicen. Pero como narran, no. En la narrativa, no. En la narrativa no coinciden. En la narrativa siento, no en los datos. En la narrativa siento que hay muchas diferencias y por eso la gente dice yo le creo a esta o yo le creo a aquella. Pero yo siento que la estructura de la serie y del podcast son igual, hasta en eso se parecen, ¿eh? Primero narran los hechos y al final hay testimonios reales. Ajá. Eso pasa en la serie en que la Trevi tiene a su mamá, las chicas, esta Liliana y Yuridia, tíbes. Gloria. Y María Raquenel también lo hace en el podcast. Primero narra todo su historia, todo su speech y al final tiene a gente que fue testigo de lo que está contando en el momento, ¿no? En el capítulo. Ahora, yo creo que Raquenel, sí, no sé si es real, pero al menos lo que pone en su podcast es muy diferente cómo ve hoy a las chicas y cómo habla de ellas. Sí, mira, dice Abdel en la versión de Hollywood de Gloria, si es que lo harán, Melissa Barrera quedaría perfecto. ¿Sí es cierto? Sí, Melissa es muy talentosa. Y la está haciendo en grande. Qué ves que ha triunfado con Scream. Sí. Sí, sí, sí. Y la con la que hizo de Merlina, ¿no? También sale ahí.